Vengo a un grandísimo club con un objetivo muy claro y de verdad muy agradecido y vamos a por ello. Lo que te puedo decir del club es que desde el primer momento se me ha transmitido un proyecto ambicioso con un objetivo claro que es el de ascender, no hay miedo a decirlo, pero al mismo tiempo sabiendo que es una categoría muy competida, que hay diferentes tipos de partido y diferentes situaciones que tendremos que afrontar durante el camino y como te digo centrarnos en el camino, en prepararnos bien estas semanas para tener un buen inicio y ir paso a paso. Hola pericos y pericas, ya soy uno más de vosotros, estoy deseando empezar este nuevo reto tan ilusionante y ojalá podamos vivir un gran año todos. Un saludo.